El Bautismo El Bautismo El Bautismo El Bautismo Les agradezco muy infinitamente que estén en este momento acá por ser haciendo este matrimonio que es para toda la vida y siempre en nombre de Dios que ellos lleguen lejos, siempre juntos y que sean encima yo les deseo lo mejor a mis dos hijos Yo solo quiero desearles a ellos toda la felicidad del mundo mucho amor y que Dios los bendiga eternamente hasta que Dios que Dios diga cuando se tienen que ir hasta que Dios, como Dios dice hasta que la muerte los separe que Dios los bendiga eternamente y sean muy felices Le deseo lo mejor a mi hija le deseo toda la felicidad del mundo y que Dios me la bendiga La unión de Rommel y Cecilia que Rommel es parte de nuestra familia es un hijo más y les deseo todo lo mejor que Dios les bendiga y sean muy felices y sean muy felices y sean muy felices Gracias por ver el video.